Hola a todas y todos, en este video les voy a compartir rápidamente mis primeras impresiones de esta base nueva, creo, de Vogue. Estaba hace un ratico ya en el mercado, pero tenía como mis dudas para comprarla. Y en cuanto tuve el presupuesto y los ánimos de grabar, tocó hacerlo. Entonces espero les guste y sin más preámbulos comencemos. Y bueno, tengo aquí mi celular para leer qué es lo que dice Vogue acerca de esta base. En el empaque dice Vogue, color de larga duración, resiste todo el día. Lo cual me parece demasiado ridículo porque absolutamente todo en este empaque está en español y el nombre es resiste. Resiste, pues. Es una base líquida, tiene factor de protección solar del 15, dice que tiene una cobertura perfecta y sensación ligera. Esta base tuvo un valor de $13.600 pesos. Es una base cual primer ingrediente es el agua, entonces es ideal para las pieles grasas. Por acá atrás, también dice duración hasta 24 horas, cobertura perfecta, resiste el calor, sudor y humedad. Sin retoques, oculta imperfecciones, sin dejar rastro, no se corre ni se transfiere, deja respirar la piel y unifica el tono. Esta base viene en... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce colores. Doce colores. Estoy algo impresionada, pues sí. Doce no es tanto, pero para las marcas colombianas, chicas, pasamos de unas bases, por ejemplo, como la de Dolcebella, que tiene cuatro colores. La de Colt tiene tres colores a doce colores, ya es un gran paso, entonces aplausos para Boge por eso. El color que yo tengo es el color canela. El swatch no está nada mal porque en realidad si veo solamente la fotografía que se las voy a insertar por acá, yo escogería esa tonalidad. Porque bronce es muy clarita, capuchino también, miel es demasiado rosada, entonces vamos a ver este color qué tal funciona. En la tienda pues como que también me las pusieron al lado de unas que eran ya muy claritas, muy oscuras o muy rosadas. Entonces vamos a ver a esta base qué tal le va. Y bueno, les voy a hablar aquí de cerquita para que puedan ver mis granitos en todo su furor. Ya no está tan mal. Igual la cámara siempre lava muchísimo como todo. Este es como el peor lado. Como pueden ver estoy sudando. Medellín está de nuevo caliente, entonces vamos a ver cómo me va utilizando esta base. Yo ya sé que esta base tiene el empaque más odioso del universo y es un empaque que viene sin dosificador, lo cual es demasiado, demasiado incomodo. Entonces, sacrificemos una brochita para sacar un poquito de la tapa porque no me voy a poner a hacer esto. Pues no, qué merece. Personalmente voy a juzgar la base solamente por su desempeño en la aplicación y el color porque la duración creo que es algo para lo que no tengo buen criterio. Porque mi piel, o yo no sé si es mi piel, las técnicas que utilizo, el ambiente, lo que sea, a mí las bases me duran demasiado. Tanto que se me ven como más bonitas al final del día cuando ya están un poquito como más grasositas con un acabado más natural. El color, nada mal, pero está un poquito claro para mi color, un poquito claro, un poquito oscuro para mi color de piel. Y la que estaba como antes de esa, yo sé que me va a quedar ya muy rosada. Lo pueden ver aquí en mi pecho. Yo no soy del color de mi pecho, pero ahí pueden ver más o menos el daño que me he de hacer. Bueno, me voy a dejar este swatch aquí marcadito en el centro. Ay, esto está muy oscuro. Vida berraca. Y la verdad no la veo tan oliva slash amarillita como quisiera. Nunca. Eso nunca va a pasar, pero... Ay, buen pucha. Bueno, vamos a ver cómo se esparcen con los dedos. ¡Wow! Tiene una textura supremamente liviana. ¡Oh, Margot! ¿Qué es esto, por Dios? Nada mal. Con los dedos, obviamente, no va a ser una cobertura tan perfecta, porque se esparce mucho más la base, queda como más naturalita, tipo una... No una BB Cream, pero pues yo sé que los dedos van a dar siempre un acabado muchísimo más natural que una brocha. Entonces voy a aplicarlo en esta parte, que es donde más cobertura necesito, en este momento. Voy a aprovechar también para hacerme de una vez la frente. Voy a dejar que se seque un poquitico para poderla difuminar y que así mantenga como todo el pigmento y la cobertura. Y voy a ver qué tal funciona con la esponja. La verdad, no va nada mal. Se siente un poquito de la piel, pero yo no sé si es como también la sensación de los productos que tengo debajo, porque se ponen como pegajositos, obviamente, con este clima. Está haciendo demasiado calor. Tanto que ya empecé a sudar aquí en el bozo, ya empecé a sudar aquí en la nariz. Si la veo solamente hasta acá, la base se ve más o menos de mi color de piel, pero ya cuando miro hacia mi cuello, es un cuento muy diferente. Miren este color. ¿Cómo va? Tiene un poco de oxidación. Y este color, cuando se aplica como fresco, se ve más... Uy, sí. Se ve más amarillo y más clarito que este. No sé si ahí lo alcancen a ver. Entonces, otro punto a tener en cuenta al comprar esta base. Puede ser un factor que aplique solamente para ciertos colores. A veces los colores más oscuros, el pigmento obviamente va a variar. Entonces, puede que sea solamente mi base la que presente, pues, como eso. Tiene un acabado semi-mate. Pues, como... Sí. Esta sí es completamente mate. No se ve la piel jugosita ni nada así. La cobertura... Ay, yo no sé. Yo no sé si es solamente por el color, pero hay algo que no me convence. Del acabado de esta base. Me voy a aplicar una segunda capa. Y esto lo voy a hacer completamente con la esponja para ver cómo se deja trabajar. Esta base no tiene un olor o como un perfume tan fuerte como la mate natural. Pero sí tiene por allá como el recorderis. Miren, acá pueden ver lo que les comento del factor de oxidación. Bueno, esta está como más rojizo y este color está un poquito más amarillo y más clarito cuando está recién aplicada. El antes y el después, la verdad, me deja gratamente sorprendida la base. Gratamente sorprendida. Hice un acabado un poquito mate para lo que yo he estado utilizando. Yo sé que antes estaba criticando las bases porque eran demasiado brillantes para mí. Pero ahorita mismo estoy como entrando en esa onda de los brillos. Pero por lo mismo creo que esta base es ideal para pieles grasas. No le he aplicado polvo todavía. Y acá sobre como las aleticas de la nariz ya tengo verocúmulo de sudor. Entonces vamos a ver qué tal le va a la base cuando retiro eso. Se me cayó un poquito y ahora voy a pasarla como por el resto. Se siente como pegajoso. Se transfiere un poquitico a la mano. Se siente todavía pegajosa. Sí está como pegajosa. Pero el color no se transfiere tanto. Como pueden ver ahí. Voy a terminar el otro lado. Mientras la pobre cámara se desacalienta. Mientras se enfría un poquito. Ya me iba emocionando con el maquillaje sin mostrarles el proceso. Este lado lo apliqué con esta brochita que es una del kit de LZ. La verdad me gustó muchísimo el acabado que dejó en la piel. No sé si sería trampa de que tenía un poquito de otra base como residuo. Pero mejoró. Mejoró muchísimo. Ahorita mismo estoy aplicando el corrector de Maybelline. No quise comprar el corrector resist. Porque apenas tenía tres tonalidades. Y tengo ya pues como por fin un corrector para mí. Que es este. Me gustó bastante la fórmula. Entonces me quería acabar primero este. Antes de comprar más cosas. Que la verdad no necesito. Y no me voy a gastar. Porque yo personalmente casi no me maquillo. Aunque la verdad me estoy arrepintiendo. Porque como esos correctores los vi tan claritos. Me hubieran funcionado perfecto. Tampoco de aclarar esta base. Pero bueno. Ahora lo que voy a hacer para corregir un poquito esta parte. Es que voy a mezclar esta base. Que fue la anterior de Vogue. La mate natural. En el color trigo. Es un color como lo pueden ver súper clarito. Entonces así voy a quitar pues como este parche. Que se genera acá en la mandíbula. Y esta base la aplico muy ligeramente. Uy no. El olor de esta sí que es potente. Porque esta base quiere solamente el color y no la cobertura. Entonces por eso la estoy aplicando así. Y terminé maquillada hasta el infinito y más allá. Miren eso. Pero pues es por el acné que tengo acá en el cuecho. En la frente si no me choca pues como esa tonalidad más oscurita. Porque normalmente la frente es más oscura. Porque recibe más sol. Se ve súper linda. Se siente un poquito. No es tan liviana. Pero igual. Deben tener en cuenta que me apliqué como mil capas. Cuando se le pega uno un pelito. Desesperante que lo vuelve loco. Pues la verdad la base está muy chévere. Yo la dejaría sin polvo. Pero si está un poquito pegajosa. No sé si sea la base. No es la base. Porque acá en la mano no tengo nada pues como de cuidado de la piel. Y a pesar pues del tiempo que ha pasado se siente pegajosita. Entonces no la recomendaría pues para dejarla así sin polvo. Aunque yo lo haría la verdad. Cubrió súper bien absolutamente todo. Obviamente hay algunas cositas. Las costricas que tengo del acné se van a quedar viendo. Y también la textura un poquito. Pero la verdad yo me la dejaría así. Pues no la sellaría para que quede como con un acabado muchísimo más natural. La verdad en cámara la piel se ve espectacular. Tiene un poquito de brillo. No muy así extravagante. Bueno y en la vida real. Tengo toda esa texturita del acné. Pero no me choca. El color la verdad. Si me estoy viendo hasta acá no tiene ningún problema. Pero obviamente al ver el resto del cuello. Tengo un poquitico de problema. Porque esta parte es como demasiado pálida. Aunque si lo comparo solamente con los hombros. Sigue estando un poquito oscuro pero no está tan mal. Y bueno cabe aclarar que este video es solamente de primeras impresiones. Es como lo que puedo percibir al aplicármela así. Como de primerazo igual lo que yo les decía. Sé que me va a agarrar demasiado porque mi piel es bastante permisiva con el maquillaje. El color obviamente tiene demasiado espacio de mejoría. Porque fue un poquito difícil encontrar mi tonalidad en la tienda. Y como pudieron ver no fue para nada correcta para mi tono de piel. Pero la verdad desde el acabado y desde la aplicación es una base de fácil manejo. Creo que es pues así apenas ideal para las pieles grasas. Porque como pueden ver estoy acá ya sudando. Y el sudor se siente como solo agüita. No se siente grasa. Pues no es que la base... Me haya hecho... Brillar para nada. No la sellé. Y miren el acabado tan bonito que tiene. No me ha marcado todavía mucho las líneas de expresión. Pero habrá que esperar un par de horitas a ver qué pasa. Y bueno, en conclusión les diría que esta base tiene mi visto bueno. La verdad es bastante livianita. Tiene un acabado muy chévere. La cobertura estuvo bien. Aunque deben tener en cuenta que yo así de atacadísima me puse como unas tres capas más o menos. Y la verdad para la cantidad de maquillaje que utilicé el acabado no está nada mal. Aquí en la frente siempre es como donde me puedo delatar un poquito más. Pero bueno, eso lo tapo con el pelo y ya se acabó. ¿Qué más les puedo decir? En los comentarios voy a estar conversando con ustedes a ver cómo me va al final del día. Puede que esta base me saque así el brillo extraterrestial que tengo debajo de mi piel. Uno nunca sabe. Bueno, espero este video les haya gustado, les haya sido de muchísima ayuda. Aunque la verdad pues yo soy la peor para hacer reseñas. Si fue así no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.